Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenido a este vlog donde me tatúo. Primero que nada, empezar que yo tengo este tatuaje ya. Es la runa de la abundancia, se supone que trae trabajo, dinero, amor, cariño, todas esas cosas. Me la tatué en 2019, pasado mi cumpleaños, como en julio, y desde entonces he querido hacerme otro tatuaje, pero... Número uno, soy people pleaser, o sea que cuando la gente alrededor mío, más que nada los adultos, me dijo Oye, no lo hagas, no, te va a costar conseguir trabajo, no te van a gustar para siempre. Yo decía, deben tener la razón, bueno, si ellos no quieren, ¿para qué voy a hacerlo? Entonces fueron muchos años, desde 2019, 2023, muchos años donde yo dije, ok, ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero sí lo planeaba, o sea, lo planeaba, buscaba diseño, decía ya, voy a juntar plata y todo el tema. Varias veces agendé citas y después tuve que cancelarlas por el tema de que no, no podía. O sea, me daba miedo la reacción de mis cercanos, personalmente, o sea, particularmente los adultos cercanos que tengo. Y ni siquiera, ese es el tema, que ni siquiera me voy a tatuar algo grande, ya van a ver, es como de 5 centímetros lo que tengo planeado. Pero me sentía tan complicada al respecto. Y eso fue ya cuando yo ya he sido mayor de edad por hartos años, o sea, no tengo 18 años, tengo 23. He sido mayor de edad por hartos años y aún así me daba miedo desobedecer. Igual yo tengo un tema con eso de que hacer cosas que los demás no quieren que haga, o que pueden traerles como repercusiones, entre comillas. Recusiones que traerían en este momento, en este caso serían así como que dirían, ¡ay no! Eso es todo. Pero sin embargo, a pesar de que es una cosa súper pequeña y que debería importarme solo a mí, me importa o me importaba. Yo creo que todavía me importa que los demás piensen de mí y de mis acciones. Entonces, me complicaba. Todavía me complica, la verdad es que estoy un poco nerviosa. Pero después pienso, pucha, es tanto problema por algo tan pequeño y algo que va a estar en mí. O sea, es una cosa que tengo que solucionar yo si es que llega a dejar de gustarme o no sé. Es una cosa mía, creo yo. Agendé la hora con esta persona y estoy emocionada. No les voy a mostrar el diseño porque, bueno, mañana, pero no es nada grande. Es algo chiquito en el otro brazo, pero es algo que quería hacerme hace tiempo. Así que, igual estoy emocionada. Solo que me da un poco de miedo la reacción de todos. Yo sé que no debería darme miedo porque es una tontera. Es una cosa, bueno, primero que nada es una cosa mía. No influye en nada a los demás. Y además, si es que fuera algo grande también debería ser solo mío. O sea, no debería importarle a nadie. Así que eso, acompáñenme. Voy a aprovechar de ver a un amigo que no había hace tiempo. Así que, bueno, estoy emocionada. Estoy contenta. Nerviosa nada más. Nerviosa porque es la primera vez que me hice esto chiquitito. Muy chiquitito. Y casi me desmayo porque no había tomado desayuno. Mañana tengo que asegurarme de tomar desayuno. Comer algo antes. Y no sé, no sé las otras recomendaciones, la verdad. Nos vemos mañana. Y no sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé. No. Obre, abre, abre, abre. Estética Qué chucha, weón Sé que necesitan estética Es como más viejo Víctor Me asusté, weón Estética 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 No, no lo he escuchado No lo sé ¿Tiene alguno así? Hi Hola No te rías Es para mí, es para mi vlog Ahí está No podemos salir El cine es 18 de agosto Gracias Gracias Hola Agropensio Es el día 2 Ayer me tatué y honestamente no estuvo tan mal Pensé que me iba a doler más de lo que me dolió La tatuadora era súper amable Fue agradable Mis papás reaccionaron bien Así que Ayer le eché cremita Estoy usando aquafor Compré dos tubitos y Hasta ahora se ve bien O sea, se ve como cicatrizando Tengo que lavarlo ahora Tengo que lavarlo ahora Y echarle aquafor otra vez Así que vamos Ahí está Como pueden verlo Igual tengo irritado Y la verdad La verdad es que pensé que me iba a doler mucho más Pero Está como Normal Podría ser peor Se supone que se hace con jabón neutro Pero no tengo Así que Le eché agüita La voy a secar Y le voy a echar la cremita Según yo está secando bien Mi peor miedo Es Sobreidatizarlo O sea, como Ponerle mucha crema Porque vi en tiktok un vídeo Con una niña que hacía eso Y el tatuador se le salía como Como una costra Loco Que Güey No Me creo que no le faltó Este vídeo lleva un mes en proceso Me tatué el 15 de agosto Y hoy es 23 de septiembre El tatuaje Ya está sanado Así que Se los voy a mostrar Y les voy a contar un poco De cómo me sentí al respecto Aquí está El niño Ahí está Como lo Así Ahí está Y Acá también Poner a youtube también Honestamente Cuidar del tatuaje No es tan difícil Eh Bueno Yo Bueno yo hablé harto De cómo me sentí alrededor Del tatuaje Y todo el tema Pero creo que ahora estoy bien al respecto Me gusta verlo Cuando me levanto en la mañana Me gusta que Cuando uso poleras de manga corta Se vea Es agradable Eh No sé Además de que Como es un tatuaje kpoper Eh Cuando voy a cosas de kpopers Siento la necesidad de hacer así ¿Así? Por si alguien entiende mi referencia Pero bueno Creo que tengo otra perspectiva ahora Al respecto Eh Cuando me hice mi tatuaje chiquitito En la mano Me dijeron no es adictivo Y yo siempre dije no ¿Cómo va a ser adictivo? Y honestamente Creo que Puede que lo sea un poco Porque me hice este Que ni siquiera es tan grande Ni siquiera es tan detallado Ni nada Es una tontera Pero aún así quiero otro Y otro Y otro Me gustaría tener otro Aunque aún no sé dónde O sea Quiero los brazos creo Pero No sé qué No sé dónde No sé si lo haga finalmente Esto me tomó Mucho tiempo decidir Así que No sé No sé qué vaya a pasar loco Eh Ah Capié Los lentes Y el color de pelo Así que eso Ojalá les guste el video Esto era más para mí Que para el canal O sea era como un vlog Más para mí Como para Yo recordé mi experiencia Pero aún así Decidí subirlo Para que lo tengan ahí No sé por si acaso Va a subir un video Digo yo Porque lo dejé tirado otra vez En fin Eh Muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo Tengo varios planeados Sé que siempre digo eso Pero es verdad Así que eso Adiós Y Y Gracias por ver el video.